¿Qué es Tanatoestética? Tanatoestética, una profesión en la que los vivos buscan interactuar con los muertos. El trabajo de Tanatoestética se trata del proceso mediante el cual preparan a los muertos para su funeral, los bañan, los maquillan, los cambian para que luzcan lo mejor posible. Hablamos con Joel Ruiz, que nos cuenta su experiencia en este trabajo. Bueno, para iniciar la preservación del cuerpo, cuando llegue aquí lo traen los compañeros conductores. Lo colocamos aquí, lo primero que se hace es la desinfección, la desinfección es limpiarlo, lavarlo, se le tiene una concentración al 5% de hipoplorito, se le retira si trae paño, si trae cualquier cosa aquí en el cuerpo, algo, algo, pertenencia, algo, se le retira y luego se procede a mirar los puntos que vamos a utilizar para la inyección. En este caso, podemos aquí, lo que era la femoral, en otro, dependiendo el cuerpo, dependiendo el vestido que traigan, se les coge acá por la yugula. La gente siempre queda contenta, casi un particulador, luchita, que quedó linda, entonces se les alivia como un poquito el dolor. Alrededor del 60% de los jóvenes, al graduarse del colegio, buscan estudiar carreras comunes, como para obtener título de abogado, médico, arquitecto, entre otros. Solo un pequeño porcentaje se inclina por este tipo de carreras que no buscan interactuar con los vivos, sino con los muertos. Estos son los tanatopractores. Hablamos con Jairo Bufre, un tanatopractor que lleva 16 años en este negocio. En un día como hoy, un tanatólogo atiende aproximadamente entre 3 y 4 personas en dos turnos. Uno de la mañana hasta el mediodía y otro del mediodía hasta la tarde. El día de hoy, Joel atendió dos fallecidos en la mañana, entre esos un bebé prematuro. Es así como termina mi encuentro con el santo Joel, un tanatólogo que no se deja influenciar por los colores cunebres que habitualmente usa en su ropa, por los familiares tristes de las personas que vienen a buscar su trabajo o por el cementerio en el que trabaja. Muy al contrario, con él se encuentra un espíritu alegre, dispuesto a ayudar y embellecer a los que ya no están por los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!